Muy buenas gente, soy Miku11 de universos de Division.com Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy aquí con mi compañero Raseko86, bienvenido Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez Bueno, ¿qué traemos hoy? Vídeo resumen a fuego, ¿no? Hombre, a crear hype, a crear hype, por lo que estamos aquí Bueno, como sabéis, mañana sale la actualización Conflicto O la más conocida como actualización 1.2 para Division Y muchos os preguntáis, ¿qué van a meter? ¿La hora a la que sale? ¿Cuánto pesa el patch? ¿Qué cambios habido en el loot? ¿Qué cambios habido en el juego? ¿Qué pasa? Pues vamos a contestar a todo eso, ¿no? Sí, bueno, también, hasta incluso lo contestaremos así Miku se va a desnudar, gratis y vamos a contestar Aunque eso no creo que interesa mucho, pero bueno Y nada, deciros que tendréis De esta información tenéis otros vídeos Pero bueno, queríamos resumirlo en uno solo También todo, ya de cara a que mañana sale el contenido Pues así, hacer un resumen Para si hay alguna cosa que se ha podido escapar O bueno, así en general Y bueno, comenzamos por el lanzamiento ¿Cuándo va a salir la actualización 1.1? O sea, 1.2, perdón Lógicamente sale mañana ¿Y a qué horas? Pues el lanzamiento del parche O la actualización será durante el mantenimiento programado Que tendremos mañana Como sabéis, ahora normalmente los mantenimientos son los jueves Pero mañana vamos a tener uno Para que metan el parche Y normalmente suelen ser de 9 de la mañana Hora central europea A 12 de la mañana Hora europea también O sea, que suelen ser unas 3 horas Para otro horario os digo que Si aquí son las 9 de la mañana en hora europea Luego tenéis en Pacífico son las 12 de la madrugada Y en lo que sería en el este Sería las 3 de la mañana Tenéis más información en la descripción Sobre todo los horarios Además he hecho un vídeo yo anteriormente O sea, que lo dejaré también por aquí en pantalla O en la descripción con los horarios Y lo que no sabemos es cuánto va a pesar el parche Suponemos que unos 3 gigas o alguna cosa así ¿No? Como la última Sí, imaginamos que sea más o menos como la última No le han puesto las notas del parche Así que no podemos deciros cuánto pesa De todas formas, como digo Toda la información sobre las notas del parche Más explicada Porque aquí contaremos algunos detalles Obviamente no podemos contar todo Que hay sobre todo muchos bugs y demás Que se han corregido Que no lo vamos a nombrar uno por uno Pero bueno, vamos a empezar ya Por los cambios del juego Así más significativos Coméntame César Sí, bueno Lo primero que nos comentan Es que a partir de ahora Cuando nuestro personaje llega al nivel máximo Que es el nivel 30 Como todos sabéis El matchmaking para lo que son actividades De nivel difícil o desafiante Ahora solo te emparejará con jugadores De más de nivel 30 Evitando pues que se meta algún level bajo Contigo Luego también han Un cambio muy importante Es que han subido No sé exactamente cómo se llama En Castilla Ahora no me acuerdo Pero ahora La resistencia al daño La resistencia al daño De un 65% Un 75% Lo que viene haciendo protección Eso es Y bueno Luego simplemente ha mejorado también El manejo del arma Cuando estamos en una cobertura Una noticia muy buena Y es que también han reducido El daño de los enemigos En nivel 34 De sus escopetas Y sus rifleses de asalto Así que Franco tiradores Perdón Eso Franco tiradores Ni perifes O sea que los escopeteros Y los francos Que eran de la muerte Porque Mucho cuidado La que liaban Pues ahora Le han bajado un poquito el daño Así que Seguramente Para aquellos que no habéis completado La impulsión Tal con caído Un desafiante Que tantos problemas ha dado Pues ahora tendréis la oportunidad Y a lo mejor Eso hace un poquito más fácil Sí Y luego Bueno Otros cosas que han cambiado Muy interesantes También es que Mucha gente se quejaba De que aparecían Gente muy experta Con niveles bajos Por el nivel de equipamiento Entonces a partir de ahora Solo van a tener en cuenta A la hora de tomar Ese nivel de equipamiento La arma que tengamos Con mayor nivel Y descartar a las dos siguientes O sea otras dos Es lo que pone aquí Vamos así Pues evitan que eso Que la gente Se equipe armas bajas Teniendo un buen equipamiento Y así reducir su nivel De equipamiento Y luego bueno Se mantienen también Lo que sería El nivel de requerimiento De equipamiento Para las incursiones Tanto el nivel difícil A 160 Y el modo desafiante A 180 O sea en eso no cambia Y luego cual Como mencionamos En otro video anterior Es por supuesto El set de Algunas correcciones Que han hecho El set de De vigilantes Pues va a ser modificado Para que solo funcione Con El arma Sismo automático Como las pistolas Las escopetas Y los rifles De francotirador Así que eso lo han corregido Y también Han mejorado Que el segundo bonus De los mods De los modificadores De equipamiento Exacto O sea Han hecho para que salgan mejores Ahora no Que normalmente daban bonus Pues que tampoco se venden mucho Eso lo han mejorado Y luego un cambio importante Que han introducido En la zona oscura ¿Cuál es César? Si no Pues a partir de ahora Cuando queramos realizar La extracción de algún objeto Una vez que llegue el helicóptero Ya no serán 30 segundos Sino que tendremos 60 segundos Para realizar la extracción Exacto Así que bueno Ahí tenéis ese cambio Y vamos a pasar a los cambios De lo que sea la interfaz Sí Sí Bueno El más importante yo creo O de los más importantes Es que a partir de ahora Lo que se conocía como Stamina En inglés Ahora mismo se ha cambiado Por aguante ¿No? Resistencia Mejor dicho Esto lo que hacen Es que ahora van a calcularlo A través de Una combinación De lo que sería la vida Y la armadura O sea que Ahora veréis un cambio Bastante importante En este aspecto A la hora de O sea es una forma de ver Más visual ¿No? Digamos la resistencia Que vamos a tener online Es lo que decíamos En otros vídeos Que iban a cambiar El atributo de salud Que tenemos actualmente Por el de resistencia Y el de resistencia Como ha dicho César Engloba Lo que sería Nuestra salud Obviamente Nuestra protección Y nuestra armadura O sea Esos tres atributos Que tendréis En vuestra pestaña De personajes Ahora estará cambiado Y saldrá todo En el atributo de resistencia Junto al DPS Y al poder de habilidad También han cambiado La cantidad de créditos Que podremos almacenar De 1000 a 2000 créditos fénix El doble ahora mismo Y luego Un cambio muy importante Que va a afectar Sobre todo Es que Va a aceptar Sobre todo A lo que sería Cortar la cuerda Suministro Y los suministros Eso es Lo más importante Es que ahora Si estamos interactuando Con ese objeto Y nos disparan Nosotros lo que entendemos aquí Es que básicamente Se va a ralentizar Ese proceso Por lo cual Mientras nos están disparando Más nos va a costar Abrir ese cofre Por ejemplo O cortar esa cuerda Así que bueno Si lo empiezas a hacer Mejor esperar estar solos O haber eliminado Los enemigos Para que no sea tan difícil ¿Qué más así tenemos cambios? Bueno pues que el vendedor El vendedor de equipamiento especial Pues va a cambiar de nombre ¿Cómo se va a llamar ahora Miki? Pues supuestamente El vendedor de equipamiento especial ¿No? Wow Gran cambio Tampoco Importante A ver Si el cambio En inglés Es más significativo A lo mejor que en español A lo mejor en español No vemos Gran cambio Pero bueno Nos estamos ciñendo A las notas del patch Que son lo que Lo que hay Y bueno Vamos a pasar A los cambios Del loteo ¿No? Como sabéis Aquí van a introducir Con esta actualización El loteo 2.0 Lo llaman ellos así Y coméntanos así Algún cambio Importante ¿No? Sí Bueno pues Vamos a entrar mucho en materia Sí Pues por ejemplo Una de las cosas Que tenemos claro Es que ahora Por ejemplo En la incursión ¿Vale? La hagamos Tanto en difícil Como en desafiante Tenemos la probabilidad De que nos caiga Equipamiento de set A 2.40 ¿Vale? Es verdad que en desafiante Tendremos garantizada Una semanal a 2.40 Pero ahora podemos Reintentarlo Tanto en difícil Como en desafiante Y tenemos la posibilidad De que nos dropeen Tanto armas a 204 Como también a 240 Que eso es muy importante Para la gente Que le está acostando En desafiante Pues a lo mejor Hacerlo en difícil Tenerse empujoncillo Le puede venir bien Y también El loteo 2.0 Ha cambiado Lo que sería En la zona oscura También muy importante Y es que como sabéis A partir de tener 201 de equipamiento Vamos a entrar En una nueva zona Y en esa zona Lo que pasa Es que en las zonas 5 y 6 Tenemos siempre garantizado Cuando matemos A un NPC O abramos un suministro Una pieza 204 Y podemos tener También la posibilidad De tener Una pieza 240 De set Esos son los cambios Y más importantes Pero bueno Y bueno Para más información Sobre este Esto nuevo El nuevo loteo 2.0 O los cambios Que han introducido Estaréis viendo en pantalla Ahora mismo El vídeo De nuestro compañero Miria Core También tenéis ahí Una miniatura O bueno Tendréis una anotación En pantalla Así que Ir todos para allá Ya que lo explica Pues fenomenalmente Y todo en profundidad Así que ir para allá Tendréis el link También en la descripción Si queréis Ir a verlo Y ahí os lo explicará Mejor él Así que Ahí os recomiendo Ese vídeo Y luego bueno También han corregido Varios bugs Como hemos dicho No vamos a mencionar todos Pero bueno Vamos a mencionar así Algunos por encima ¿Estás a? Si Bueno Por ejemplo Uno de los cambios Es el talento De equilibrio Que antes se quedaba Si no recuerdo mal Activo Activo Indefinidamente Una vez que lo habíamos Habíamos utilizado La mirilla Para apuntar al enemigo Así que eso Lo han cambiado También han cambiado El de brutalidad Que antes era Multiplicativo Y ahora va a ser aditivo Como hemos explicado En otro vídeo Antes Si tú tenías Un 5% O sea Lo que hacía Multiplicarlo por 5 Y ahora lo que haces Es sumar un 5% Por lo cual Es una reducción Bastante significativa De lo que sería el talento Y luego Pues bueno Así Básicamente También Había algunos Algunos objetos Que tenían Lo de Lo de Tereborragia Por encima del 100% También Pues eso también Lo han corregido Bueno Son muchas cosas Han cambiado También como el de 1 es 0 El de El de Temeridad También El chaleco O sea El chaleco Perdón El sed de Autoridad Táctica Y del Nómada Han cambiado Alguna cosita Como digo Todos estos cambios Así más en profundidad Tenéis el link En la descripción De las notas Del parche Al completo Así que si queréis Echarle un ojo Ahí Pues ahí lo tenéis Y que son Pues eso Cambios Y luego por supuesto También han hecho Cambios Sobre todo Para PC Que ahí como sabéis Está la cosa Un poquito Pues Regulín Machunga Machunga Así como dice César Así que bueno Ahí tenéis Los cambios Y nada Luego pues pasamos A lo que sería La incursión Que podemos comentar Al respecto César Si bueno Pues la incursión Son poquitas cosas Porque tampoco Han desvelado mucho Pero bueno Sabemos que evidentemente Se llama Cielo despejado Como ya hemos dicho Que va a tener lugar En Columbus Circle Será Estará accesible A partir del nivel 30 Hay que decir Que ya se ha encargado De balancear Esta incursión Para equipos De De cuatro agentes Aunque lo puedan hacer menos Está pensado evidentemente Para cuatro personas Que mañana día 24 Tendremos disponible El modo difícil De la RAID Y si queremos probar El modo desafiante Tenemos que esperar Justo una semana Al martes siguiente Ojo que esto puede cambiar también Como leía yo en Reddit Que decían Que si a lo mejor Por lo que sea Sale un glitch O lo que sea Por semana A lo mejor pueden retrasar El modo desafiante Pero bueno Se vuelan detrás del parche Eso lo tenemos Y luego Los nuevos Sets de armadura Pues sabéis que tenemos Cuatro Sets de armadura Tenemos el de Último recurso Que con dos piezas Nos da un 50% de resistencia Al daño anómalo Con tres piezas Tenemos un 15% De protección a los élites Y con cuatro piezas Tenemos este buen atributo Que al lanzamos una granada Eso y dañamos a un enemigo Pues obtenemos una especie De buffo De desactivación de granada Por así decirlo Entonces cuando nos dispara Una granada a nosotros No nos hará daño Y encima recuperaremos Una granada Para nuestro inventario Nosotros luego tenemos El set de credo del cazador Que lo que hace es que con dos piezas Nos da un más 20% de daño crítico Para nuestro rifle de francotirador Con tres piezas un 20% de daño a élites Y con cuatro piezas Cada vez que acertamos a un enemigo Y estamos a cierta distancia Pues nos dará esa protección Dependiendo de la distancia que vemos Luego tenemos el otro set De estrellas solitarias Que a mí personalmente Es el que me parece más interesante Que nos da con dos piezas Un 100% de capacidad de munición Con tres piezas Nos da más mil de daño A nuestra ametralladora Y más mil de daño también A la escopeta Y con cuatro piezas Cada vez que enfundamos el arma Se nos recarga automáticamente Aquí ponen ellos Nunca más tendrás que recargar tus armas Eso es lo que ponen Exacto Y por último tenemos el set De marca del cazador Del derrador, perdón Que lo que hace es que con dos piezas Nos da un rango optimizado al 20% Con tres piezas tenemos más 800 de daño Para los rifles de asalto Y más 700 para las pistolas Y por último con cuatro piezas Está este talento que tanto está Dando que hablar Dando que hablar, exacto Que cuando acertamos 10 tiros Sin cambiar de objetivo Aplicamos un 100% del daño Como de un desangrado o algo así, ¿no? Sí, es decir Que si por ejemplo Los ardía balas hemos hecho 10.000 de daño Mientras dure el sangrado Él va a recibir 10.000 10.000 10.000 10.000 Así que bueno Veremos a ver Esto seguramente lo nerfé No, no Habría que verlo en funcionamiento Veremos a ver en los próximos días Y bueno Luego también tenemos Las misiones de Buscar y destruir Y objetivos valiosos Que tenemos al respecto Perdón Sí, bueno Nos dicen que Una vez que llegamos al nivel 30 Evidentemente Y hayamos completado Todos los encuentros Y misiones secundarias De una zona con nombre Es decir Por distritos Vamos a decirlo ahí Se activarán en esos distritos Las misiones en el mapa En la parte del mapa Dentro de los pisos De buscar y destruir También Por esto lo que haremos Será recolectar Aquí lo llaman Target Intel Que no sabemos todavía exactamente La traducción al castellano Y que es la recompensa Que vamos a obtener Al realizar estas misiones Y luego tenemos también Que Una vez que tengamos Estos Estos Intelligent O Target Intel Mejor dicho Los tengamos recolectados Podremos ir a la base de operaciones Donde aparecerán Dos nuevos personajes Que nos van a dar Misiones tanto diarias Como semanales Donde tendremos que acabar Pues con unos enemigos Pues evidentemente De más alto nivel Y con Con mejores recompensas Eso sería básicamente Lo que es una forma Como hemos dicho De revitalizar el PV Y que bueno Pues esperemos Que a la gente le guste Y bueno Luego pasaríamos A la famosa Saboteo de la abstracción O bueno Cortar la cuerda Como más conocido Y bueno Ahí pues ya sabéis Que os ponéis En renegado De 19 segundos Si empezáis a cortarla Y si la acabáis por cortar Pues pasaréis a renegado De nivel 1 Con 90 Eso es Y tenéis que tener Prestar atención A que si os disparan Como sabéis Como mencionado antes Han introducido eso De que normalmente Dejas de hacer la acción O bueno A lo mejor te ralentizas Eso habría que probarlo Luego también por supuesto Tenemos la introducción De los suministros Bueno De los alijos sellados Mejor dicho Si estos alijos Que caerán en la zona oscura Los entrarán Tanto enemigos normales Como enemigos con nombre Pero los enemigos con nombre Evidentemente serán Mejores alijos Serán los amarillos O esmeralda O verde Mejor dicho Verde esmeralda Y bueno Estos alijos Como cualquier objeto De la zona oscura Tenemos que sacarlo Extraerlo Y no sabremos Lo que contiene Hasta una vez extraído Una vez extraído Tendremos que ir a nuestro alijo Abrirlos Y todos ellos Contendrán Una pieza De arma O un arma Del color Del que sea Ese alijo sellado También tendrá Fondos de la zona oscura Y tecnología de division Y luego Si tenemos mucha suerte Pues un objeto extra Y luego También han introducido Los alijos En los checkpoints O los puntos de control De la zona oscura Si no tendremos que ir Siempre a la base De operaciones Así que ahí podéis cambiar Vuestro Lo que es vuestro Equipamiento Mucho mejor Y luego por último Han introducido también Lo que serían Lo que hablábamos De las misiones Estas de Isaac Que como sabéis Tenemos la misión Semanal Que nos dará 30 créditos Fenix Pero luego tendremos La misión Isaac Que pues habrá que hacer Diferentes cosas Y cuando la completemos Nos dará Objetos de apariencia Exclusivos Por lo visto No sabemos cuáles Ni nada Pero bueno Ahí tenemos otra cosa Para realizar durante la semana Y así que por último Que se me olvidaba Tenemos cuatro nuevas Armas De reza superior O dorada Mejor dicho Tenemos una Una ametralladora Llamada Jabalí Ambiente O algo así No sé como lo traducirán Pero bueno Ya lo veremos Que es un prototipo De la M60 Luego tenemos Una pistola Que se llama Centurión Que es parecida A la M1911 Cambiará alguna cosa Luego tenemos Una escopeta Basada en la Saiga 12 Que se llama Mezbet La escopeta Y por último Tenemos el francotirador Que ya nos comentaron En la anterior actualización El historiador Que es una versión De la M1A Así que veremos A ver que tal Y nada Bueno Pues esto sería Más o menos Casi todo Lo que Lo que tenemos Lo que tenemos Que comentar Bueno como sabéis También Están todos los cambios De que en la zona oscura Ahora va a haber Tres zonas Y demás Por lo visto Eso es Enemigos de 32 a 34 A partir de 201 De equipamiento También decirlo Que son muy importantes En la nueva zona oscura Que ahí nos podrán caer En la zona más alta Mejor drop ¿No? Sí Como le he comentado Al principio En las zonas 5 y 6 Se tendrá garantizado Siempre Equipamiento 204 para arriba Y sets de 240 Y también Muy importante A partir de Tener nivel de equipamiento 201 Toda la tecnología De división Que se drope Será amarilla Y bueno Pues esto sería Como digo Si queréis más información Sobre la actualización Tenéis otros vídeos En los que a lo mejor No estallamos más Sobre una cosa Que sobre otra Pero hemos intentado Hacer un vídeo Como estáis viendo Pues será bastante largo Y bueno Creo que hemos cubierto Casi todo La gran mayoría Repito Tenéis todas las notas Del patch completas En la descripción Recordaros que mañana Tendremos dos directos En el canal Tendremos uno A las 1 de mediodía En el cual Pues veremos con vosotros Las nuevas cosas Como los alijos La zona oscura nueva La misión esta De buscar y destruir Y objetivos valiosos Estaremos de una a dos Probando eso Luego tendréis Por supuesto El directo resubido Para la gente Que no pueda llegar Y luego A las 4 de la tarde Estaremos haciendo La nueva incursión Cielo despejado Al igual Tenéis hecho un vídeo Anteriormente Con todos los horarios Para los países Latinoamericanos Y demás Así que Igual habrá una anotación Aquí en pantalla O en la descripción Tenéis todos los links Y nada Como siempre Un placer estar por aquí César ¿No? Si un placer Muchas ganas De probar todo el contenido Mañana Madre mía Estoy que no Tengo ganas ya Así que bueno Mañana Como digo Invito a todos A pasar por el directo Y por mi parte Nada más ¿Alguna cosa Que quieras añadir? No, no Nada más Simplemente eso Que sobre todo Importante recordaros Que mañana Si tenéis la posibilidad De estar delante De la consola O el PC Cuando empiece El mantenimiento Darle ahí Actualizar el juego ¿Vale? Que nos pase Que luego Justo cuando salga El parche Cuando se activen Otros servidores No lo tenéis descargado Aprovechar esas tres horas Que va a haber de Impass Para descargarlo Y bueno Que tengáis el juego Disfrutadlo Y a los que no lo tengáis Como siempre decimos Abajo en la descripción Tenéis Instant Gaming Pasados por ahí Os compré las tarjetas De Playstation De Xbox El juego en PC Que está un cuarenta y tantos por ciento Ahora mismo Nada Entrad ahí Compradlo y disfrutadlo con nosotros Que es lo que se trata Y nada Yo me despido hasta aquí Te dejo aquí Miki Como ha dicho César Todo el link Para instangaming.com En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Un saludo Un saludo